Creo que es un desafío importante en mi carrera, llevaba bastante años en competencia y creo que llegar acá es un desafío importante, venir acá a un club grande, poder pelear el puesto con Johnny, creo que es un desafío para mi carrera y si no me sintiera capaz de hacerlo, creo que no habría dado el paso y tomado la decisión de Almenio. Ha sido un cambio súper rápido, pero lo he tomado de buena forma, mi trabajo y todo lo que me he esforzado, logrado donde estoy ahora. Es un sueño para mí de haber llegado como hincha de la Universidad de Chile, así que un sueño hecho realidad para mi familia, para mí y para lograr muchas cosas acá en la Universidad de Chile y ganar el título. Para mí no es un camarín ajeno, los conozco a todos, tengo una muy buena relación con ellos y eso me permite no sentirme incómodo llegar y sentirme lo más grato posible. Es un camarín muy alegre, son muy buenas personas todos y los conozco personalmente y con los que no compartí selección fui compañero de equipo, entonces eso te da una tranquilidad, te da un plus distinto y llega un camarín que no es extraño. De a poco voy sintiéndome parte del grupo, estoy recién, llevo cinco días y así que tengo que unirme bien en el grupo y lo bueno es que me recibieron de buena forma, así que adaptarme desde el principio y hacer las cosas bien y demostrar el agancho del buen juego que sea. Quisiera mandar un mensaje a todos los hinchas de la Universidad de Chile y que es una barra espectacular y bueno, vengo a demostrar todo lo bueno que hice y lograr muchas cosas acá, así que un saludo a todos los hinchas de la barra. Que sigan apoyando como lo han hecho siempre, creo que ya van a llegar los triunfos, estamos buscando y trabajando, el equipo, ustedes lo ven, trabaja de la misma manera siempre y vamos a acoplarlo lo más rápido posible, poder agarrar ese ritmo de juego que nos falta y poder conseguir los triunfos que es lo que uno busca siempre acá. ¡Gracias!